Muy buenas a todos, soy Titan, estamos aquí un nuevo video por Pokémon Unite y el día de hoy os voy a comentar las mejoras que le han hecho a Mewtwo en la meta aparte de traeros dos gameplays extra, uno con Mewtwo X y otro con Mewtwo Y que en este vídeo, después de explicar esto, vais a tener dos gameplays Os tengo que decir que me ha sorprendido mucho, porque son dos Pokémon muy rotos yo, sinceramente, creo que cuando salgan la versión global los van a nerfear dejadme en los comentarios si vosotros creéis que los van a nerfear, que les van a hacer y demás y bueno, resumen, Mewtwo X y Mewtwo Y ya sabéis que comparten Movimiento Unite y los movimientos son los mismos, cambian un poco dependiendo de tal luego cambian pues que uno va a ataque especial, otro va a ataque físico y uno pues aguanta más, otro menos, pero es el resumen, vale la habilidad pasiva de Mewtwo, presión, tiene 5 segundos de cooldown después de la mega evolución vale, la confusión, la duración del stun en vez de ser 0.5 segundos es un segundo es decir, el doble, Mewtwo X, el daño incrementado del Sai Strike pues como veis, pues es un 8% más, está bastante bien la verdad y un 20 y pico, 30 casi por ciento más aquí en el máximo rango Airborne Duration, es decir, este es el tiempo que están en el aire cuando les metes el último hit en vez de 0.8 segundos, un segundo, 0.2 segundos más el Mewtwo Y, el Sai Strike que es como el del X, pues también le han aumentado el daño, como veis le han aumentado muchísimo el daño la recuperación del Y, en vez de tenerlo cada 8 segundos, lo tiene cada 6 segundos el teletransporte, en vez de cada 8 segundos, cada 6 segundos que es lo roto y en vez de aumentarte un 20% de velocidad, aumenta un 30% de velocidad la verdad que es una auténtica locura, sinceramente, dejadme en los comentarios que opináis y nada, os dejo con los dos gameplays ya sabéis, podéis dejar un fuerte like y suscribiros que es gratis, se hace un montonazo dentro gameplays vamos allá ¿Juegas mucho Dragon Ball Legends? no, realmente no juego nada de Dragon Ball Legends lo veo, pero no lo juego ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, esto para mí Y me voy a pillar el Side Strike Para poder cesearles Boom Y mega evolución Pam, 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 pam Muerto, y me lo ha robado el Lel de Ghost, ¿sabes? Qué mala gente el Lel de Ghost, tú Qué mala gente el Lel de Ghost Pues ahora me llevo a esto Pam, 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 pam Y este es un Gasly ¿Qué hace? Pim, pim, pim Recover Bueno, voy a hacer la jungla Y antes de videos tuyos de Cabelecidioca Weaning ¿Te acuerdas antes de Pokémon? Sí, sí, yo Es que yo subí muchos juegos, tío Yo subí Grow Castle Subí Dragon Ball Xenoverse 2 Subí Sensei Awakening Seven Delicious Grand Cross Subí Dungeon Boss Creo que no sé si se lo dije Subí Pokémon Masters Genshin Impact El Konosuba Pues que he subido muchos juegos, tío Yo ahora mismo no La verdad que no me acuerdo El My Hero Academia No me acuerdo de todo Es imposible He subido muchos juegos Pero muchos Pam, 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 pam Ya está Es que es absurdo Si, no 1145 de un básico Al nivel Sí, sí Sí, tal cual Lo sé Soy consciente de ello Es magia Es pura magia El Mewtwo también El X también Solo que el hilo de los Teleports Con el Y es que está bastante roto La verdad Voy a dejar que me pegue Para que me baje el escudo Ah, pues no ha contado, eh En principio Cuando te baja el escudo Con el Recover Te da energía de la Mega Pero no me ha dado Igual es que ha tardado mucho En bajarme el escudo, ¿no? Puede ser Buenas, Isaac Smash Bros Algún video Tengo subido Smash Bros Que no sé Me he quedado rayadísimo Porque me preguntaron El otro día En un comentario De YouTube Que qué pasó Con Smash Bros Ultimate Y yo me quedé Como en plan WTF No sé No sé No sé No sé Qué pasó con Smash Bros Ultimate Supongo que sería Como en plan De Si lo iba a subir Y yo en plan Igual hace tres años Que no subo Smash Bros Ultimate Los básicos Son un poco Como si fuese Urshifu ¿Sabes? Porque haces Como una especie De combo Con la Mega Si no A ver Todos Todos tienen El Teleport ¿Vale? O sea Es decir Si tú quieres Ir con el Flash S Con el Teleport Con el Mewtwo X Puedes La cosa es que Como vas más cuerpo a cuerpo Te renta más el Recover Obviamente Que Que llevar el Teleport ¿Sabes? Porque vas cuerpo a cuerpo Pero sí Está muy roto Lo de que pega a distancia Pega tan rápido Y demás Es que es absurdo Gracias Kazuko Por apoyo Tengo ganas De que salga El El Budokai Tenkaichi La verdad No, el Budokai Tenkaichi El Tenkaichi 4 Para que me entendáis Pam, pam No, no, no Más no ¿Cuántos hay aquí? Eh, para coño Me da igual Mega evoluciona Mewtwo Muerto Voy a intentar Meter aquí Vamos a hacer un reto A ver si nos morimos O somos capaces De meter aquí En la torre Mira, pues somos capaces Pam A ver si me quita La mega evolución Voy a hacerme esto De aquí Para curarme Que con el Recover Tengo un montón De robo de vida Y tengo ya full Metemos ahí la ulti No sé si les he dado He dado a alguien Creo que a la Grident Creo que me he cargado La Grident con la ulti Sí, me he cargado La Grident con la ulti Muerto Fuera también No, no llego Va, me voy a farmen Esto de aquí Y ya está Voy a farmen Esto para intentar Pillar otra de la ulti Pam 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 Ehm Hola, hola, hola La ulti Uff Bueno, si tengo La mega Le puedo tanquear la ulti Perfectamente Es que no llego Tío Si tengo Eh Mira, para esto sirve esto Para cecear ahí Si tengo la mega Le puedo tanquear perfectamente La ulti al Garchon Da igual Que nos escape Ahí estamos Perfecto Y ahora A meter más puntos Dios Están los del Pokémon Unite Super pesados Con los tuits De Intelion Yo creo que Intelion Ha sido uno de los Pokémon Con menos hype De los últimos que han sacado De los últimos que han sacado De los que tienen menos hype Los que han tenido menos hype Pero con diferencia Yo creo ¿Alguno de vosotros Os ha molado Intelion? O igual es cosa mía Yo que sé Igual os ha gustado Intelion Me ha parecido la hostia Pues yo que sé Igual puede ser Que os haya parecido la hostia Pam La ultima da igual Jorn Fire Aquí Aquí Quiero pegarme con alguien No me quiero hacer el Rayquaza Pues nada Vamos a hacer el Rayquaza Venga aquí Client ¿Dónde está? ¿Se ha pirado? Venga ¿Dónde están los otros? Tío Me quiero pegar con ellos Se lo cargan a ellos Ah Me lo cargo yo Mira He robado la kill Aparecen aquí No, no No 90 puntos por ahí Voy a vaquearme Porque fijo Que van a estar Todos atacando Nuestras bases 100% Mira Está ahí el Garchon Abajo Vamos a pegarnos Con el Garchon Garchon es un Pokémon Que se han olvidado Completamente de él Os lo digo de verdad Sacan bichos Que le parten la cara Cuerpo a cuerpo Pero no lo buffan Ni le hacen nada Al Garchon ¿Y este? ¿Qué haces aquí tú? Tanqueamos Con la mega O sea que se me ha quitado La mega realmente Le ha aumentado El daño A las habilidades También Vale Yo que sé Voy a tirarme el Recover Para ir un poco más rápido 2700 Es que lo que mete Esto de críticos No es normal Otro muerto Venga 2 1 Time's up Uy Casi muere ¿Te ha gustado el Muñoz Cosenja? Ni lo he usado Daniel Todavía Y es verdad El que es verdad Aaron ¿Qué has dicho? Bueno ya veis 195 Es que Va sobrado Lo han buffado Al Mewtwo X Lo han buffado Al Mewtwo X Y al Mewtwo Y Lo han buffado Igual Os traigo un vídeo Podría traer un vídeo Podría traer un vídeo Juntando los dos gameplays Me parece buena idea Juntar los dos gameplays Y enseñaros que lo han buffado Podría ser buena idea La verdad El X me parece más divertido De jugar Pero el Y está bastante más roto A ver Vamos allá Pam 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 Y ya sabéis Chavales Dejad un fuerte like Que es gratis Si se hace un montonazo Y suscribiros Si no lo estáis Que he puesto En el directo El chat Solamente para suscriptores O sea Es decir Tú te suscribes Y ya puedes hablar directamente No hay No hay tiempo de espera Este es el I Con el que voy El IVA básicos Así a distancia Que es ataque especial De todas formas Hoy a las 12 de la noche O así Es decir En unas 6 horas Vais a tener Mi primera partida Con el Mew2E Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Bueno, también Metemos esto Pin pan, 18 por ahí 18 por acá Ya os aviso que pega bastante Tenemos que cargar la mega La mega se carga metiendo básicos Metes básicos a los enemigos y ya está Tienes que hacer mucho más Muerto Pero voy a meter una carga ahí Da igual Vamos a meter esto aquí, ahí estamos Barrera Lo he echado a la torre y está muertísimo Pin 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 Me voy a pillar el teleport porque Al Mewtwo Y le viene bastante mejor el teleport Que al X Le han metido por cierto un buffo O sea, bueno, tendría que Irme a la jungla Pero quiero acabar de meter aquí las cargas A ver si puedo La última carga que me queda Y ya me voy a la jungla El Mewtwo X e Y Le metieron un buffo No sé si lo volvieron otra vez a nerfear Pero lo habían metido un buffo Pam, 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 pam Bueno, 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 bueno Pero bueno, 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 bueno ¿Cómo pega esto, chaval? Llevo las 6 cargas ya Y es que sonata un montón Y también sonata un montón el nivel Le pasa como a Cinderace ¿Sabéis, Cinderace? Que al nivel 13 Una cosa así Agarra la que me crece Eh... Mira, mirad esto, eh Les he dado Al nivel 13 o así Pilla más velocidad de ataque Pues esto es igual Literal es igual Voy a ir abajo Me da igual ¿Y este? Para atrás Insensato Voy a ir abajo Voy a tirar esto Para que no vengan rápido Y me voy a hacer esto de aquí Eso están haciendo nice Vale Yo diría que son bots estos, eh Al menos tienen pinta de ser bots Pim, pam, pum, pim, pam Pum, pim, pam ¿Alguien por aquí? No Pues GG Hostias, el 90 Los haciéndose a dos ahí, eh Sí, estos son bots Mira cómo va por la jungla Full random Si no fuese un bot Me estaría robando Bueno, la gente Ya os digo Que en la meta es mejor Que te toquen bots Que personas Porque si fuesen personas Ya solamente por el mero hecho de De no haber pillado a Mewtwo Se intentarían ir a FK Y ahora pensad que con el nuevo sistema de FK Si hay un FK en la partida Eh, al... Más o menos a los 60 segundos Una cosa así Se acaba la partida Entonces Mueve Dios Ya está Y también os digo otra cosa La P... Yo Os soy sincero, eh La beta Yo creo que es para probar cosas Es decir Yo a veces La gente que no sabe Ni en qué línea está No entiendo por qué Juegan a la beta Es decir No tienes nada que probar ¿Sabes? Muerto Muerto Voy a tirar esto Si cuela con lo ¿Me dejáis meter? No, sé que no, ¿no? Bueno, da igual Yo estoy empeñado En pegarme aquí con la gente Como son bots Me da exactamente igual La verdad Muerto Me pillo la Mega Y vamos a partirnos la cara otra vez Eh, casi Muerto Ahí estamos ¿Entras? Entra Entra, entra, entra Ya está No Uff Está muertísimo Pero muertísimo, eh También muerto Ahí estamos Pim, pam, pum Esto me lo pillo por aquí ¡Ey! ¿Y estos? Menuda fiesta Tienen ahí montada, ¿no? Pues ya está Titi, tin, 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 tin Mira, ahí vienen Ahí vienen Se han hecho el Rey Steel Me da igual O sea, por el Pikachu Pam, pam Muerto Tin, 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 tin Se va por ahí ¡Venga aquí, Greninja! Me voy a intentar hacer esto de aquí Porque va a desaparecer todo ahora en cuanto salga el Rey Cuaza O sea, que O sea, en cuanto sea el minuto 2.30 Que va a ser el Rey Cuaza Sale el contador ese Voy a intentar hacerme esto Nah, se va a quitar No va a tiempo Vamos a por el Absol de aquí ¡Olo, olo, olo, olo! Venga, sí, que escapas Vamos a saquear Nos curamos Y vamos al Rey Cuaza Ayudar a los Pots A sacar una Pentakill Puff Menuda pereza, la verdad No te voy a engañar Que me da pereza Vale Muerto Ahí estamos Pam, pam Esto se puede hacer el Rey Cuaza solo, eh Poca broma A ver si viene alguien del otro equipo Y me lo puedo cargar No voy a gastar Bueno, sí voy a gastarlo, por si acaso Ya está Vale ¡Pfff! ¡Oh! Mil novecientos de un básico, tío Y dispara súper rápido los básicos No tiene sentido esto Es que no tiene ningún sentido Pero ningún sentido Cero sentido tiene esto Pam, pam ¡What? ¡Go! ¡Bim! Madre de Dios La ulti lo ha deleteado, eh Voy a baquearme Porque yo creo que estos van a seguir ahí puseando Así que voy a ir a por ellos Voy a ir arriba Que está el Grident Y Grident aguanta bastante Ahí estás, Grident Ahí estás Muerto Dos mil seiscientos de un básico, eh Que pega un montón esto Se te va a la cabeza Pega también unos criticazos Un poco XD Ya está aquí, tío No tiene vergüenza el Greninja, eh El Greninja es que no tiene vergüenza ninguna Muerto Ya veis lo roto que está esto Cuando salga esto es XD A ver, la ulti pega Pero se puede esquivar fácil, eh Es decir Es un círculo Es global Sale como un círculo Encima de los De los enemigos En todo el mapa Y Y eso Cae Cae un meteorito encima Un rayo encima Y lo puedes esquivar Buenas, Luis ¿Serás Mewtwo dorado? No No creo que nunca saque un Pokémon dorado Porque al final tengo que jugar con todos los Pokémon Para hacer los vídeos, ¿sabes? Y sacar un Pokémon dorado Pues requiere de muchas partidas Y no puedo hacer eso Y no puedo hacer eso